Un abrazo para Manuel que también está sustituyendo al faragón hoy. Un abrazo para Manuel que también está sustituyendo al faragón hoy. Un abrazo para Manuel que también está sustituyendo al faragón hoy. Un abrazo para Manuel que también está sustituyendo al faragón hoy. Un abrazo para Manuel que también está sustituyendo al faragón hoy. Un abrazo para Manuel que también está sustituyendo al faragón hoy. Lo último que quiero es llorar, matar este universo. Lo último que quiero es llorar. 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 Lo último que quiero es llorar.